Like al video en los próximos 3.5 segundos para desbloquear un salva feliz Bienvenidos a un nuevo video de Fall Guys Antes de continuar quiero dos cosas de ti Si te gusta este contenido por favor suscríbete Si lo haces estarías colaborando mucho con el canal El 86% de las personas que ven mis videos no están suscritas Te aseguro que aquí vas a estar informado todo el tiempo sobre los temas más importantes de Fall Guys La tienda ha sufrido un cambio en el día de hoy Y todo fue después de que grabé el video sobre la tienda diaria Tenemos estas nuevas skins, tenemos a KO y el perrito caliente 500 y 800 monedas Pero lo importante se encuentra aquí debajo Tenemos en la tienda de artículos, gratis como puedes ver Asimismo amigos tenemos 100 cudos completamente gratis Para recoger esos cudos simplemente vamos a tener que ingresar a la tienda todos los días Le damos a recoger y listo Aquí en la tienda de artículos es bueno que lo recuerdes Aquí le damos Recoger Y ya se han sumado 100 cudos Tomando en cuenta que un color cuesta 1000 cudos Sinceramente considero 100 una cantidad muy baja Para poder comprar un color van a tener que pasar 10 días En los desafíos que ponen lo que se dan son 200 Así que sigo pensando que es muy poco Deberían aumentar la cantidad a no sé por lo menos 300 o 400 Para que en 3 días las personas que no se pueden comprar monedas o no tienen monedas porque no tienen el juego Pues puedan adquirir diferentes cosas Siempre habrá gente que lamentablemente no puede comprar Me gustaría que me dejes saber en los comentarios que opinas Recuerda debes entrar todos los días a recoger esta recompensa Tenemos nueva información sobre la colaboración de Fall Guys con Dead Door La skin va a costar dinero real Exactamente 3,99 Va a traer 600 aluviones Estoy muy feliz por esto ya que la skin me gusta bastante y me la pensaba comprar Sinceramente con los precios que hay en la tienda hoy en día pensaba que iba a costar 1,200 aluviones Ahora la compra es más sencilla solamente 3,99 Me va a traer la skin que yo deseaba y me va a dar 600 aluviones Personalmente lo considero muy buena oferta y recomiendo su compra si te gusta la skin La nueva colaboración de Godzilla va a estar disponible del 21 al 25 de julio Incluye las dos skins viejas y dos nuevas No se saben cuáles son los precios La colaboración de la WWE va a llegar el 28 de julio Y se va a quedar en la tienda hasta el 1 de agosto Se desconoce cuál es el precio de estas skins La colaboración de Fatal Fury va a estar disponible del 4 al 8 de agosto También se desconoce cuál es el precio de estas skins La colaboración del Libro de la Selva va a regresar del 6 al 10 de agosto Tengo entendido que estas skins no salen desde la temporada 5 Tenemos un nuevo paquete que saldrá próximamente Su nombre en inglés es Devolver Incluye las tres skins que ves en pantalla Es lo único que se conoce hasta el momento No se sabe la fecha ni el precio Personalmente la banana es una compra 100% asegurada Si no me equivoco ya conocemos todas las fechas de las salidas de las próximas colaboraciones de Fall Guys Exceptuando la de Cuphead y Sonic Supongo que la de Sonic va a ser la primera en llegar Ya que los mapas aparecen en las imágenes cuando se están rotando antes de entrar a cualquier show Déjame saber en los comentarios qué te parecen estas próximas colaboraciones Si te empiezas a comprar alguna Nos vemos